Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android Y en esta ocasión les traigo un montón de cositas bastante épicas sobre Roblox Así que pues nada chicos, antes de comenzar con este video Todos los que están viéndolo de... Y ya saben chicos, todos dejen su like Si no le das like nunca vas a tener Robux Vas a entrar a una maldición de nunca vas a tener Robux Así que deja tu like ahorita mismo para que tengas muchísimos Robux papu Así que pues nada, ahora si comenzamos raza Primero, primero que todo decirles y comentarles gente De que en la descripción de este video Pues ya saben que no se les olvide dejar su like Obviamente suscribirse, compartir el video Y comentar ahí abajo su nombre de Roblox El signo de más para mandarle Robux Ya saben, peguenle todo su buen like Pero como les comentaba, en la descripción de este video Y en los comentarios les dejaré un link El cual dice promo code aquí o algo así Ustedes le van a dar click en ti Y los va a mandar a esta parte Donde te da los promo codes julio 2020 Aquí te explica que son los promo codes Y cuenta con la lista de promo codes activos Tú solamente le das click Y pues te va a mandar aquí a la lista de promo codes activos de julio 2020 Y les digo esto chicos para que vayan y lo visiten Ya que gente, acaban de avisar en una página de noticias de Roblox La Bloxy News Ya saben que esta página hasta la sigue Roblox Pues esta es una de los eventos O sea, acaban de decir de que estos son algunos de los accesorios que se aproximan a Roblox Que se han filtrado en un desafío llamado Will It Play It Anteriormente llamado Creator Challenge Se espera que se filtren más pronto Este evento va a comenzar desde alrededor del 16 de junio En esos días Y pues como les digo Han salido estos dos ítems nuevos Unos lentes y unos audífonos Los cuales se vienen en este evento Como ya saben este es un evento de Creator Challenge Donde sacan muchas cosas Te hacen preguntas Y consigues ítems Más seguro como dicen ahí Y toda la comunidad está diciendo De que se van a venir más O sea, se van a filtrar otros nuevos ítems Que ya están siendo agregados a Roblox Porque dentro de muy poquito ya va a empezar Este increíble evento Y pues hay posibilidades de que muchos de estos sean promo codes Así que pues nada gente Estén pendientes del canal Porque yo en cuanto salga Se los voy a traer aquí al canal Y pues ya saben chicos Que la página que van a tener en la descripción La de Gaming Tech Pues vayan ahorita mismo Visitenla, guárdenla Ahí en su dispositivo Ya que gente Esa página no sé No sé si está afiliada con Roblox Si tengan ahí personal Súper ahí en contacto con Roblox Porque siempre en cuanto sale un promo code Está ahí No sé si le avisen antes de que salga promo code Le avisen antes de que De cosas así De eventos grandes dentro de Roblox Pero pues como les digo Les recomiendo de que vayan y la visiten Que estén pendientes del canal Y pues se vienen cositas bastante épicas Deja tu like si te gustaron estos ítems Y pues como les digo Se espera de que salgan aún más Dice se espera que se filtren más pronto Y pues como les digo Se viene este evento Que es el Creator Challenge Como ya muchos saben Es posible de que también en este evento Pues salgan promo codes Obviamente Todos estos ítems que les estoy enseñando Van a salir gratis Y pues se vienen cositas bastante épicas Así que deja tu like si no Si quieres estos ítems Para tu avatar Van a estar súper guapos Y pues sobre todo Te invito a que visites la página Que vas a tener en la descripción Igual también tienen un link Gente abajito Dejar un link El cual dice Robux aquí Y ustedes le dan click Gente Y les manda un tutorial Donde te enseña a conseguir Robux En Roblox La verdad está súper épico Gente Se los recomiendo muchísimo Y en este también Le das un botón rojo Donde te dice 5 maneras de ganar Robux Y pues te explica mucho más Es como se alarga el tutorial Y puedes aprender estas maneras De conseguir Robux La verdad es que muchísima gente Ha conseguido Robux Y pues nada Como les digo Gracias a esos tutoriales Pues hemos aprendido A conseguir bastantes Robux Así que pues nada gente Ahí se los voy a dejar En la descripción Igual los dos links El link de los promo codes Y el link de los Robux Para que la visiten Y pues ya saben Que esa página es patrocinadora Del canal Una revista muy popular Dentro de los videojuegos No solamente sube Roblox Sube Call of Duty Suben otros juegos Fortnite Minecraft De todo De todo Así que pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Deja tu like Si ya quieres que salgan Estos nuevos Items Promo codes La verdad es que aún no se sabe Como lo vamos a poder conseguir Pero se vienen cositas Bastante épicas Así que pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye Gracias por ver el videojuegos Chau Gracias.